Hace un tiempo hoy que me siento bien Que se que todo lo que pasa va a ponerme ok Seré este feeling las ganas o yo que se Hoy siquiera termine de beber Y miro el tiempo y no se ni porque Hoy se ha parado el tonto pa' decirme Que cojones te pasa que sales de casa Y saludas a todo el que viene Nada, no me pasa nada Solo que no me apetece ver como sigo con mala cara No se que la vida se apete en mi cotida Pero yo ya he salido de la cama Que dices Vem, parece que la vida esta diciendo Vem, quiere enseñarme aquello que no puedo ver Hoy pienso llamar a mi madre y decirle que no se preocupe Que hay que cumplir los sueños y no lograré El odio que se vaya yo devolveré Las fuerzas que siempre me han dado Y aunque suene raro nunca valoré Hace un tiempo hoy que me siento bien Que se que todo lo que pasa va a ponerme ok Seré este feeling las ganas o yo que se Hoy siquiera termine de beber Y miro el tiempo y no se ni porque Hoy se ha parado el tonto pa' decirme Eh, que cojones te pasa que sales de canse Saludas a todo el que viene Sigo corriendo en la vida buscando la felicidad otra vez Pero buscarle en pie de tenerla Así que tu vive y bebe Vivir la vida volando es mejor que verla volar Si dejas que el sordo baile ya empezarás a entender Voy mirando cada paso que camino Y es una marca del destino que tengo que aprender Que somos guerreros de luz en sombra Que se asombran de la luz cuando solo nos dará bien Si lo que más duele no se dice Cállate Si lo que se dice no te duele Crítame Si no vas a por todas no vayas Yo voy bien el vibe Bye bye Cristeza báilame Si lo que más duele no se dice Cállate Si lo que se dice no te duele Crítame Si no vas a por todas no vayas Yo voy bien el vibe Bye bye Hace un tiempo hoy Que me siento bien Que se que todo lo que pasa va a ponerme ok Y ser el tefil y las ganas O yo que se O siquiera hacerme de beber Y miro el tiempo hoy No se ni por qué Hoy se ha empanado el tonto pa' decirme Eh Que cojones te pasa Que extrares de descanse Saludas a todo el que viene Si tu corazón no llora Como apagarás incendios Pa' ver feliz al ser Habrá que ver al mal en medio Crecer no es ver la cima Sino ver como tu empeño Por llegar más arriba Crecerá desde pequeño Y sabes que No te lo digo en serio Pero hazme caso Que acaso he hecho Y con criterio La vida pide vida Y sabe bien que estás haciendo Todo lo que desprenda Se acabará devolviendo Si lo que más duele no se dice Cállate Si lo que se dice no te duele Crítame Si no vas a por todas no vayas Yo voy bien el vibe Bye bye Tristeza báilame Si lo que más duele no se dice Cállate Si lo que se dice no te duele Crítame Si no vas a por todas no vayas Yo voy bien el vibe Bye bye Voy a basar mi vida en algo que me sea mejor Estoy despertando en mi cama con la luz del sol Busco respuestas cuando no encuentro ni la cuestión Voy a correr antes de ver como no voy a ser yo Sé que la vida me mata pero voy a hablar con Dios Y necesito que me eleve hasta no ver temor Soy el arma perfecta para salir dista Pero también suficiente para hacerme dolor Quise curarme por dentro y me hice una canción Quise perderme y primero perderé razón Si voy a creerme un pero será pero Como he tardado tanto tiempo en buscar la solución Te dije sal de mi herida pero echaste sal de mi herida Y ahora soy un mar de dudas que nadie me resolvió He conocido a la mejor persona que me era feliz para toda mi vida Y resulta que solamente era yo Estoy gastando tiempo en valorar el tiempo Imagínate yo la ansiedad que tengo Un día picaron este corazón de piedra Tanto que se moldeó para hacer un vacío inmenso No vale nada tener alas sin el viento No vale nada tener todo si no siento Duele saber la mitad yo solo soy dinamita De la dinámica de la explosión del momento A veces a mi mismo es lo único que tengo Si no pregúntale a mi sombra en el desierto Me han enseñado cosas que nunca usaremos Antes de vivir el cien pero joder Algo lo intento Estoy gastando tiempo en valorar el tiempo Y lo necesito si si no reviento Yo lo usaré para tener todo eso que yo intento Si no ya sé que perderé y yo me daré por muerto Voy a basar mi vida en algo que me sea mejor Estoy despertando en mi cama con la luz del sol Busco respuestas cuando no encuentro ni la cuestión Voy a correr antes de ver como no voy a ser yo Sé que la vida me mata pero voy a hablar con Dios Y necesito que me eleve hasta no ver temor Soy el arma perfecta para salir de esta Pero también es suficiente para hacerme dolor Hay dos personas las que lloran por ser débil siempre O la que lo hacen porque llevan mucho siendo fuertes Yo quiero hacer que lo más serio de la vida sea reír Así que vente para aquí no sabes que te pierdes Como estará el niño que dejé en el barrio Y ha crecido y tiene los mismos miedos que antaño Como besar al que tiene la verdad en los labios Vivo la ironía de cambiar mi día a diario Camarero trae un ron caramelo Su caramelo perdía y mis nervios me jodían ya Si he aprendido algo es que si no pierdo mi miedo a perder Nunca ganaré sino que perderé y aún más Y yo no sé, mamar, mamar, mamar mañana Si te fallo se aprende y me pienso matricular Tú eres la respuesta si te vas a preguntar Ya que no es lo mismo estar solo que en soledad Y que le voy a hacer si soy feliz late Cuando no sepa seguir que me lleve el aire Me ha arrancado de raíz, acaso no veis que Estoy volviendo a crecer ya que todo va bien Y que le voy a hacer si soy feliz late Cuando no sepa seguir que me lleve el aire Me ha arrancado de raíz, acaso no veis que Estoy volviendo a crecer ya que todo va bien Ya nunca ha costado quedarme con los instantes Que no he valorado ni siquiera los de adelante Que en la cicatriz se me han hecho llegar muy tarde Pero mejor tarde que nunca para quedarme Y voy caminando por senderos de la vida Y soy aquello que pretendo ser por lo que doy Y no voy a alarmarme Ya tuve tiempo para enfadarme pero no hoy Sé que hay de cosas que no pararán Que tengo recuerdos metido en el desván Que todo lo que viene va Pero más va que viene, sabes eso da igual Se cerran puertas, que más dará Tengo las llaves, tiempo al tiempo Y te dirá todo lo que vale Y que le voy a hacer si soy feliz late Cuando no sepa seguir que me lleve el aire Me ha arrancado de raíz, acaso no veis que Estoy volviendo a crecer ya que todo va bien Y que le voy a hacer si soy feliz late Cuando no sepa seguir que me lleve el aire Me ha arrancado de raíz, acaso no veis que Estoy volviendo a crecer ya que todo va bien Solo dame un instante Que voy a hacer lo que dure Sigue con calma, no apures Lo tuyo si dejas fluir el mal Cuando suture la herida no la abras más Porque es que no hay motivo Porque seguimos vivos O sea, sí que respiro lo suficiente Como pa' enterrar castigos que están en la mente Hoy me siento abandecido y sé que es suficiente Como pa' alejar de todo aquello que me odias Si es que cada día es el comienzo de una historia La quiero contar Dime que me parará y no consentiré su mal No quiero más carga, bro Estoy salvado Mi conciencia va tranquila y yo No necesito un perdón Aquel que me hirió Sabe que ya no hay una razón Ya no existe una canción Que arranque el dolor Porque ya no hay nada que arrancar No, no Debo ser mejor Solamente debo de ser yo Por lo menos hoy Yo no sé mañana Guayó Te voy a hacer si se fue el ilente Cuando no se va a seguir Que me lleve el aire Me arrancaron de raíz Acaso no veis que Estoy volviendo a crecer ya que todo va bien ¿Qué le voy a hacer si se fue el ilente? Cuando no se va a seguir Que me lleve el aire Me arrancaron de raíz Acaso no veis que Estoy volviendo a crecer ya que todo va bien Levanta de la cama, man No hay felicidad es el plan Fuma los problemas y las penas Que se vayan ya Que se vayan ya Sonríela la vida, man Vive intensamente como un layo Ofreciendo el cien por cien Aléjate del odio El amor ya es La respuesta para esa felicidad Despierta el sol Está por la mañana Nos regala su luz Pa' despertar con ganas Nunca se apagará El camino oscuro lo aclara Son las cosas de la vida Que nunca se pagan Regala amor y siéntelo a ese corazón Grita, gualof, una razón Para este mundo en un segundo Sea mejor Alza la voz, el altavoz Ya súbelo, compréndelo Prende tu ganja Pilla la calma Eleva tu alma y siéntelo Levanta de la cama, man Hoy felicidad es el plan Fuma los problemas y las penas Que se vayan ya Nada te podrá frenar Vuela tan alto Verás No tocas el suelo Vas en busca de felicidad Levanta de la cama Hoy felicidad es el plan Fuma los problemas y las penas Que se vayan ya Nada te podrá frenar Vuela tan alto Verás No tocas el suelo Vas en busca de felicidad Aleja el mal de tu corazón Y piensa la razón por lo que nada va tan bien Eres constante diciendo que no Cuando todo es un sí y no te haces de valer La tempestad se va, las nubes nunca volverán Se joderá la soledad, la cólera se calará Nadará una lágrima, todo será en las páginas De un libro de tragedia que yo solo he podido cerrar Olvídate de ese momento Prueba a ser feliz, no perderás Tan solo ganarás el tiempo Suelta lo que lleves dentro Prefiero llorar de la risa que seguir sufriendo en este cuento Levanta de la cama man, hoy felicidad es el plan Fuma los problemas y las penas que se vayan ya Nada te podrá frenar, vuela tan alto verás No tocas el suelo, vas en busca de felicidad Levanta de la cama man, hoy felicidad es el plan Fuma los problemas y las penas que se vayan ya Nada te podrá frenar, vuela tan alto verás No tocas el suelo, vas en busca de felicidad Levanta de la cama man, hoy felicidad es el plan La escritura a la cama man, hoy felicidad es el plan No tocas el suelo, vas en busca de felicidad No tocas el suelo, vas en busca de felicidad Gracias.